Al lado de la calle Miren lo que es esto Es una laguna, acá está el cordón de la vereda tapado por el agua Acá vamos pasando con el auto Ahí está la goma del auto para que vean la cantidad de agua que hay Eso es el cordón de la vereda Abajo de todo eso hay un cordón Es impresionante el agua Acá hay un auto, miren como tienen las gomas Miren lo que es esto Hasta la vereda de agua Esto es González Chávez en este momento, así está el cielo Acá va pasando una camioneta Acá vamos a estar en el monumento a Nitali Cagaray Así viene el agua desde la vereda Ahí se puede ver como corre el agua De lado a lado el agua De lado a lado Acá vamos por la avenida